Viento, viento terrible, si es grande Bueno, como siempre, me tengo que meter a la agua Voy a salvar esta niña Gracias por ver el video Estamos en Puente Peralta y mira Brian ya sacó aquí una mojarrita, linda esa para encarnar para la tarde no Brian? Si, para la tarde. Así que acá lo tenemos a Brian, Agonza, Nardi, vamos a botar una pesquita acá en Puente Peralta Ahí los muchachos sacaron unos, están desde anoche, sacaron unas cuantas carpas y unos cuantos moncholos así que se vamos a meter con todo. ¿Viene algo Brian bro? Como saca. ¿Parece linda? Sí, parece. Hace un ratito llegamos y ya, parece linda carpita. Veo que carpón Brian. Veo que es lo que es. Ahí está, linda carpita. ¿Qué hora tenés? ¿3 kilos? Ah, capaz que menos. Sí, 2 kilos. Parecía más grande. Parecía más grande. Linda carpita. Vamos, ¿seguimos? Seguimos. Estás con todo Brian eh. Recién tiraste. Ahí está. Harinado. El de chocolate este. Pero bueno, le puse un poco más de harina para que quede más consistente. Ahí bueno, hay que quedar a probar y salió. Así bueno, recién hace cuánto sacaste la otra? Ya hace... 10 minutos. 10 minutos, sí. Así bueno, salió esa segunda gente. ¿Viene algo Luca? ¿Viene algo? Sí, está bien. No, no hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo. No hay que verlo ni nada. No hay que verlo. Te había picado. Había picado, pero... Está rico. Venga, Patrick. Sí, claro. Está rico. No hay que verlo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó. Ahí está la tarucha de Brian. Un dientudo. Mirá cómo... ¿Qué le pasó? Qué raro. Un dientudito. Seguimos. Un parable Brian hoy. Parece maldita nada más. Vamos con el tema del viento. El viento está horrible. Sí, es grande. Es grande, es grande. Era re grande. Era grande, grande. ¿La viste cuando se lo acercó? Era muy parada. No, pero tenés la esterilla muy floja. No, pero tenés la esterilla muy floja. Era muy grande. Era muy grande. No sé si la gente se lo pudieron ver, pero... Es pesado o no? Es pesado o no? No, 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 no... Vamos, Brian, vamos, Brian. Lo agarraron entre los dos, ¿no? Me la cago, me la cago. Te la cago, viste. en casa en casa a tu mano en casa si te hagas blanco y te llamo no es seguro hay un papo No, 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 no. Me mojo todo. Y acá Brian Valle con la devolución. Vamos, Brian. Dale a ver. Ahí va a roncar. Ahí va. Ahí está, va. Carpita, linda parece. Sí, sí. Mucho bien también, pero bueno, tenemos que escuchar. A mí me parece linda carpa. Cuatro, cuatrocientos hay que pasar. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Parece una buena carpa. Venga, nací ahora a tu papá. No, no, no quiere que lo pase. Vamos a ir. No, está enganchada. Se le cruzó por la aleta. Ahí está, bebé. Ahí está, carpita, carpita. Ahí está, carpita, carpita. Ahí está. Ahí está, la A. Es chiquita, eh. Es más chiquita. Pero bueno, linda carpita. ¿Seguimos, Brian? Sí, sí. Sí, sí. ¿Esto es muy grande? Bueno, te voy a enseñar cómo se pesca a pesca. ¿Qué galletitas voy a hacer? Bueno gente, así está el canalcito de este lado, este canal se llama Arroyo el gato, como ven está seco, casi, allá ya se corta, la última vez que vine estaba hasta acá, todo por la bajante, la sequía que hay, es un alastro, pero bueno, ojalá que en algún momento vuelva a llover y volvemos a tener agua. Acá viene otra más parece, tironea sí. Pelean las bolsas, vale. No, no es carpa, la viste, es una carpa ahí. Miri, eh. Aquella. Bien solito, gente. Flaquita, flaquita está. Otra más, volvió a activar. Todavía no pudo tirar la otra al agua. Sí, bueno. Y ahora es, le activo de nuevo. Me quedo en la carpa. Me quedo en la carpa. Otra carpa más, la séptima creo, ¿no? Por ahí no se levantaba de ahí, pero... Sí, este creo. Linda carpa. Esta sí, de la boquita. Esta sí, como corresponde. Vamos a ir. ¿Otra más? Vamos, vamos, vamos. Ya está ahora sí, te paso, Brian, eh. ¿Qué tenemos, Luca? ¿Qué tenemos, Luca? No, 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 no. Al fin se te dio. Estuvo todo el día sin sacar nada y ahora... Vamos. Este es el que me va a indicar a Sebastián de Corrientes, Marquita de Virgen del Pino y la... El barba que me la puse hoy. Del relo 19, no me dijo el nombre, pero bueno. Así que nada, vamos, seguimos. Estaba picando, estaba picando. Vamos a ver acá el pescador que hace. A ver. Ya tengo la mano y no pica, ¿no? Ya sabe, ya sabe la carpa. Lindas carpas salieron hoy, por suerte. Allá el amigo nomás que vino a pasear. Se agrandaba el otro porque sacó una carpa. Tuvo 7 horas para sacar una carpa, pobre. No, no, no. Lo mío es increíble. ¿No pico más, Brian? Vamos a pararlo entonces. Ay, mira, ¿qué le va a picar, Brian? ¿No? Es raro, ché. Se vio clarito el pique. Brian, otro más. Otra carpa te parece, ¿no? Ahora sí, ahora sí. ¿Y si? ¿Eh? Ah, no. Se tenía que dar. Unos cuantos piques ya estuviste tirándole ahí. Pero no se podía entrar. La octava carpita del día de hoy. Lindo. ¿Se la cree que hay que hay alguien? Hay 11. Así que vamos a ir. ¿Tiene otra? Vamos, Brian. Ah. Otra más. ¿Con qué salió? Con la harina de chocolate. El de chocolate, ¿no? Sí. Ahí estamos. Ah, como el hecho. Ahí está, gente. Otra más. La... No sé cuántos sacamos ya. La novena. No, más. No. Sí. Por ahí andan. Así que bueno. Otra carpita más. Vamos a ir. Y Lucas. Y acá andamos. Por un pie, creo, por otra garpita más. Por otro lado. ¿Parece? Sí. ¿Qué pasa? Bueno gente, ya de a poco vamos sacando las cañas, el deliento estuvo bastante bastante agrado, pero igual se pescó bien, ya como unas cuantas carpas, salió el moncholo, así que bueno, como ven el arroz es hermoso, está bajo pero bueno, se pescó, así que nada, ahora nos despedimos. Bueno, como siempre, me tengo que meter al agua, voy para salvar esta niña. A ver, a ver, a ver, vamos a probarle. ¿No? ¿Viene algo o no? No, no, viene algo o no. Es la última, es la última. Ahí está, mira, un saltito y todo. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Ahí está. Linda carpita. Da doce, creo, ¿no? Doce habrán salido. Linda carpita, ¿ah? Vamos. Así que nada, gente, con esto nos vamos a despedir, acá con Nardi, con Brian, con Gonza. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el aguante. La verdad la pasamos genial acá hoy. Y bueno, hasta la próxima, gente. Chau.